el audio, o como decía Karen, entonces ya para que nos quede ahí grabado. Retomando, estamos viendo los estados financieros básicos, balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. Son los cuatro estados financieros básicos, pero los que vamos a utilizar nosotros ahorita para el análisis financiero es balance general y estado de resultados. Muy bien, ya vimos el balance general. ¿Quién se acuerda? Una definición de balance general que me ayude. Y el número 7, vamos a ver quién es el número 7. ¿Emilín está por ahí? ¿Emilín? Siete. ¿Emilín? ¿No está, Emilín? Ok, bueno, no pasa. Sí, aquí estoy. ¿Emilín? Ok, a lo mejor no te sirve el micrófono, pero puedes escribir por ahí. ¿Qué es para ti el balance general? ¿Qué es? Balance general. ¿O cómo lo puedes describir? Así es. Es donde se registran todos los movimientos de una empresa, exactamente, que está formado por activo, pasivo y capital. Muy bien, Emilín. Gracias. Y vamos a empezar con... Rubí, ¿está por ahí Rubí? Rubí. Rubí. ¿No está Rubí? Ok, bueno, voy a aprovechar. Rubí. ¿No? Muy bien. Seguimos con Alejandra Díaz. Yasmín, Alejandra Díaz, ¿está por ahí? Sí. Yasmín, buenos días. Buenos días. Pues, ¿lo puedes ayudar con la primera pregunta? La primera pregunta, ¿qué dice? ¿Cuánto es el monto de lo que es de una empresa que es una educación? Ok. ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto? ¿Dónde lo vas a obtener ese dato? ¿Deudas? ¿Dónde están las deudas? En el pasivo. En el pasivo. ¿Y cuánto es el total? Dice, ¿cuál es el monto de lo que debe la empresa? Entonces, ¿cuál es el resultado ahí? Mil seiscientos... No, un millón seiscientos diecinueve, ahí se me movió. Así es. ¿Ya lo encontraron? Aquí está. Lo voy a poner con amarillo. Sí. Bueno, aquí es... Un millón seiscientos diecinueve, doscientos diecinueve. Exactamente. Aquí está. Un millón, y ustedes pónganle por ahí, un millón seiscientos diecinueve. ¿Cuál es el monto de lo que debe la empresa? Es el total pasivo. Gracias, Yasmín. Ok, tiene tu participación. Seguimos con... ¿Está por ahí, Selene? Selene. Aquí estoy. Selene, la segunda pregunta, ¿qué dice? ¿Cuánto tiene la empresa disponible para la venta? ¿En dónde tenemos lo que vendemos, la mercancía? ¿En dónde la tenemos? ¿En el activo? ¿Y cuánto es? Me voy para acá. Cuatro millones dieciocho mil cuatrocientos treinta. No, ese es el total activo, Selene. Ese es el total activo. Son todos los bienes que tiene... El almacén. ...cuatro millones. Pero es lo que ahí, su lema ayudó ahí. ¿Su lema? Lo del almacén, maestra, los seiscientos treinta y ocho mil. Exactamente. Los cincuenta. Sí, eso es. Exactamente, esto es. Los seiscientos, dice, ¿cuánto tiene la empresa disponible para la venta? Pues lo que tengo en el almacén. O en el inventario. Sale. Gracias, Selene. Seguimos con... ¿Michel? ¿Está por ahí, Michelle? ¿Herrera? ¿Michel? Sí, aquí estoy. Adelante, ¿qué dice la segunda pregunta? Por favor, Michelle. La tercera. Vamos a la tercera. Escribe las cuentas del rubro de capital contable. Ok, pues usted las escribe y aquí nomás nosotros las vamos a mencionar. ¿Cuáles son? Me voy para acá. Son... Pues el capital contribuido, que es capital social. Muy bien. Y el capital... No, el capital ganado. Que es la utilidad del ejercicio y las utilidades acumuladas. Ahí, pues la reserva legal. Ajá. Y ya. Ok, perfecto. Ustedes lo escriben ahí. Son todas las cuentas. Capital social, la primera mente de acciones. Gracias. Las utilidades del ejercicio, las utilidades acumuladas y la reserva legal. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Está por ahí? ¿Yovana? ¿Está por ahí Yovana? ¿Yovana? ¿No? Ok. La siguiente pregunta, vamos a la número... Sí, profesor, sí, pero... Adelante, ¿qué dice, Yovana? Adelante. Dice... Escribe las cuentas del rubro de cuentas por cobrar. Menciónamelas, usted las va a escribir. Ahora tú menciónamelas nada más aquí. ¿En dónde se encuentran? Clientes. Ah, ok, muy bien. Clientes. Sí, yo... Ajá. Estimación de cuentas incobrables, funcionarios y empleados, cuentas por cobrar de afiliados y subsidiarias. Muy bien, así es. Esas son... Sí, son todas las... Así es, ahí se las puse ya. Muy bien, gracias, Michelle. Yovana, perdón. Yovana, gracias. Luis Arturo está por ahí. De nada. Luis Arturo, para ya empezar con los... con estos resultados. Luis Arturo. ¿Dónde está Luis Arturo? A la una. Muy bien. Sigo con Fernando Peñuñori. ¿Está por ahí, Fernando? ¿No? Fernando. ¿Tampoco? Muy bien. ¿Ramiro? ¿Quintero? Ramiro, Quintero. ¿Tampoco? Dígame. Ramiro, ¿cuál es la... Vamos con la número 5. Aquí, aquí, profe. ¿Qué dice la 5, Ramiro? ¿Qué dice la pregunta 5? ¿Cuántas cuentas de activos tiene la empresa? A ver, ¿cuántas son? Sí, no. ¿Cuántas cuentas de activos? Ajá, sí. ¿15? ¿Quién da más? ¿Son 15? A ver, digan, chicos. Yo cuento 16. 16, maestra, son. Yo cuento 16, maestra. 16, muy bien. 16, sí, son 16. Gracias, Ramiro. Sí, son 16. Ok, y la última. Quedando rápido. Y vamos con... Ay, 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 ay. ¿Jana? ¿Está por ahí Jana? ¿Jana? ¿No está Jana? ¿Jana? Sí, está maestra, le puso que sí por el chat. Ah, ok. Jana, ¿cuánto es el monto de lo que han aportado a los socios? ¿Cuánto es lo que han aportado a los socios? Es que estaba buscando aquello, eh. Lo que pasa, profe, es que no le funciona el micro. Ah, ok, perfecto. Ok, es lo de capital social, joven. Lo que han aportado a los socios es lo del capital social. Que se acuerdan que lo determinamos la clase pasada. Mira, aquí está, un millón. 750, 530. Eso es lo que han aportado los socios. El capital social es lo que aportan los socios. Y por último, ¿cuánto la empresa ganó en su operación? ¿Cuánto ganó? Dulce, ¿cuánto ganó en su operación? Uy, perdón por el ruido, maestra, que se escucha. No pasa nada. Eh, la utilidad del ejercicio es de 155,500. Exactamente, 155,500. Muy bien, chicos. Fíjense, toma esta información que obtenemos del balance general y más que vamos a aprender. Muy bien. ¿Alguna duda? Si no para irme al estado de resultados. ¿No? No, maestra. Ok. Me voy a ir al estado de resultados. Por ahí ustedes ya lo deben de tener en el classroom. Esa información. Pero antes de empezar con el estado de resultados. Voy a ver una presentación como de 5, son 15 diapositivas. Déjenme ponerlo en grande para que lo vean mejor. Ahí lo ven mejor, ¿verdad? Y ahorita nos volvemos a cambiar. Ok. Vamos a empezar. Saludas. Saludas, 7 de septiembre, súper rápido. Ya casi mitad de quincena. Mitad de quincena, joven. Entonces, vamos a ver el estado de resultados. Que se encuentran las normas de información financiera en la 3. A ver, contadores, creo que es en la 3. Mis contadores, economistas, administradores que tengo aquí. No tengo economistas y contadores, nada más. Muy bien. Pero antes de iniciar con el estado de resultados. ¿Ya habíamos visto esto o no? A ver, acuérdenme. La dieta de la alegría. ¿No? No. No. Ok. No. Salud. Yo no las había mencionado. Nada más se las mencionó. Así es, Yasmin. Nada más se las había mencionado, pues ahorita ya se las traigo aquí en vivo y a todo color. Hoy empieza la dieta de la alegría. ¿Qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que está prohibido? A ver, vamos a ver por aquí. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es lo que está prohibido? Bueno, yo lo leo. Adelante, Dulce. Prohibidos, quejas, enojos, rencores, vivir en el pasado y rodearse de personas negativas. Exactamente, gracias. ¿Y qué está permitido? ¿Qué está permitido? Selene, ¿qué está permitido? Risas, abrazos, besos. Adelante. Fuera el último de su existencia. Así es, ¿verdad? Eso es lo que está permitido. Haga la dieta de la alegría. Una sonrisa por la mañana y un agradecimiento al finalizar el día. Pues ahí se las dejo. Ahí va a quedar grabado y se las voy a enviar a esta presentación también para que la tengan. Hay que hacer esa dieta con si verán cómo nos va a cambiar nuestra vida. Ahí se las dejo. Está permitido reír, abrazar, decir lo que sentimos y ser agradecidos. Y una sonrisa por la mañana y un agradecimiento. Hay que ser agradecidos. ¿Para qué nos quejamos? ¿Verdad? Eso está prohibido, quejas. Muy bien, vamos a ver el estado de resultados. ¿Qué entendemos por estado de resultados? ¿Qué entendemos por estado de resultados? ¿Quién se acuerda? ¿Qué se les viene a la mente por estado de resultados? El estado de resultados que nos muestra, pues, los resultados del ejercicio. Sacando una utilidad, desglosando gastos y, pues, al final obteniendo qué ganamos del ejercicio o qué perdimos. Exactamente. Gracias, Ángel. Así es, fíjense. Por más, como nos dice Ángel, este estado financiero nos dice si la empresa está ganando o está perdiendo. ¿Por medio de qué? De las ventas, de los costos, de los gastos. Y es lo que vamos a ver ahorita a vivo y a todo color. Dice ahí que es un estado financiero básico. Así es, jóvenes. Es un estado financiero básico donde forma parte de los cuatro estados financieros. Y nos dice que la empresa está ganando, está perdiendo en sus operaciones. A una fecha determinada. Dice, estado financiero básico que representa información relevante. Nos dice un resultado acerca de las operaciones desarrolladas por una entidad durante un periodo determinado. Y se considera estado financiero dinámico. ¿Se acuerdan que ya lo platicábamos? Que el balance general se considera estado financiero estático. Y el estado de resultados se considera un estado financiero dinámico. Dinámico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién se acuerda por qué? Es un estado financiero dinámico. ¿Quién se acuerda? Porque es un estado financiero dinámico. ¿No? No se preocupen. Lo explicamos ahorita. Porque corresponde a un periodo. Exactamente, ¿verdad? Y además, cada periodo tenemos las ventas, ¿cuánto es? ¿Son iguales? No. ¿Son iguales? No, ¿verdad? También por eso es dinámico. ¿Por qué? Porque cada mes yo vendo diferente, gasto diferente, mi costo diferente, mi utilidad es diferente. Por eso también se considera dinámico. Porque aparte que es de un periodo, ¿sí? Cada mes, cada periodo es diferente los datos. Por ahí, jóvenes, por si se pueden pasar lista en lo que yo continúo la presentación. Ahí pueden pasarse lista, por favor. Ya les envié su chat. ¿Ya lo vieron? Ok, gracias. Pónganle por ahí listo como su lema. Gracias, su lema. Vamos a continuar. Continuamos. Y continuamos ahora. Fíjense, aquí vamos a ver la importancia. Eso está bien padre, jóvenes. Porque acuérdense que ahora nosotros nos vamos a analizar esos estados financieros. Entonces, es importante que nos quede claro. ¿Para qué me va a servir esa información? Gracias, Dulce. Gracias, Alessa. Así síguense pasando lista en lo que yo les explico. Dice el inciso a evaluar la rentabilidad. ¿Sí? Sí sabemos lo que es rentabilidad. A lo bien escuchado por ahí. Dice rendimiento sobre la inversión del negocio. Es la capacidad de una empresa o negocio de generar ingresos. Ok. Para cubrir sus gastos y deudados. Te faltó eso. Ok, gracias. Así es. Gracias. Hemos escuchado por ahí, ¿verdad? Esta empresa sí nos conviene invertir porque es rentable. A lo mejor he escuchado eso. ¿Qué quiere decir? Que les está dejando ganancia. Entonces, con el estado de resultados nos vamos a dar cuenta si la empresa está siendo rentable o no está siendo rentable. Si le está dejando ganancia a los socios o no le está dejando ganancia. Ok. Esta es la primera, fíjense. Esta es la primera información. Y que toda empresa, ¿verdad? O toda acción esta quiere saber. Porque acuérdense y se los voy a seguir repitiendo. Negocio que no deja, se deja, ¿verdad? Si no te está dejando ganancia, pues la deja. El inciso B dice estimar su potencial de crédito, ingresos mayores y menores costos. O sea, aquí estamos viendo cuántos son los ingresos que tuvo, pero también los resultados me dicen los costos, los gastos. Y ahí vamos midiendo, ¿sí? Si fueron mayores mis ingresos a los costos y los gastos o todo lo contrario. Si fueron mayores mis gastos que los ingresos. Por eso dice estimar el potencial de crédito. Luego de estimar la cantidad, el tiempo y la incertidumbre de flujos de efectivo. No, posibilidad de cobro. O sea, me dice, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que tengo para poder cubrir mis deudas? Para poder pagarle al proveedor, para pagarle a los acreedores, para pagar mis cuentas a mis trabajadores, la nómina, para pagar el impuesto. Entonces, también me dice estimar la cantidad del tiempo. O sea, ¿en cuánto tiempo? Yo puedo, yo tengo ese dinero para poder cubrir todas mis deudas. Y luego evaluar el desempeño. También, ¿cómo, maestra, el estado de resultados me va a ayudar a evaluar el desempeño? Sí, jóvenes, nos ayuda a evaluar el desempeño porque acuérdense que muchas empresas nos dicen, si rebasas las ventas te vamos a dar una gratificación o te vamos a dar un bono, ¿sí? O te vamos a dar un extra. Un extra. Entonces, ¿cómo los vamos a saber? Con el estado de resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está, ah, mira, sí rebasamos las ventas. Decíamos que íbamos a vender 30 mil y vendimos 40 mil. Ah, pues de esos 10 mil te voy a dar la gratificación. O dependiendo cómo se ponen de acuerdo. Acuérdense que cada empresa pone sus límites. Pero también me ayuda a medir los riesgos, jóvenes. A medir, perdón, a evaluar el desempeño. Y la que sigue, medir los riesgos. Sí sabemos lo que es un riesgo. O no. O es la primera vez que escuchamos, maestra, riesgo. O por ahí ya lo habían escuchado, riesgo. Sí, no. Póngame por ahí, maestra. Sí, no, no pasa nada. Acuérdense que aquí estamos para aprender o para recordar algunas cosas que ya vimos en otras materias. Entonces, sí, no, el riesgo, joven, el incertidumbre o la probabilidad de que no me pueda alcanzar para pagar todas mis deudas, para pagarle al proveedor, para pagar la nómina, para pagar los impuestos. Entonces, al hacer yo un estado de resultados, pues estoy disminuyendo el riesgo porque supe que generé una utilidad que tengo para poder cubrir esas necesidades. Entonces, también me sirve para eso, jóvenes. Medir riesgos desde el nivel de inseguridad de obtener flujos de efectivo. Al estar haciendo yo un estado de resultados, estoy viendo si estoy obteniendo una utilidad o una pérdida y eso me ayuda a disminuir el riesgo. El riesgo siempre va a existir, jóvenes, pero si yo hago, ¿verdad?, esos estados financieros, ese estado de resultados, ese estado de flujos de efectivo, pues mi riesgo va a ser menor porque yo ya voy a saber o ya voy a poder dar estrategias, proponer estrategias. Ah, yo saqué estos resultados y obtuve una pérdida, entonces yo sé que no me voy a alcanzar. Entonces, ya busco, ¿verdad?, busco un financiamiento o busco la manera de que esa pérdida se convierta en utilidad. Y por último, repartir dividendos. ¿Qué son los dividendos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué son los dividendos? ¿Qué son los dividendos? ¿No se acuerdan? ¿Dividendos? ¿No? ¿Picos de cuero? ¿Ok? El dividendos es la ganancia que le damos a los socios. Entonces, con el estado de resultados también me ayuda a ver si le vamos a repartir dividendos a los socios. Dividendos es la ganancia, y no se les olvide ya, dividendos, pregunta de examen, dividendos es la ganancia que le otorgamos a los socios. Entonces, con el estado de resultados también me ayuda a ver, a determinar si hubo ganancia para los socios o no hubo ganancia, ¿sí? Porque se reparte de las utilidades, ¿sí? De esa utilidad, acuérdense que se reparte también a los trabajadores. ¿Cómo se le llama? ¿A los trabajadores? Las utilidades. Vale, así es. El PTU, las utilidades a los trabajadores. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Vamos bien. ¿Cuál es el objetivo principal? Dice ahí, el objetivo principal es medir resultados, medir cuántos ingresos están entrando a mi empresa, pero también en qué lo estamos gastando, cuál es mi costo de comprar ese producto, cuál es mi gasto, cuál es el impuesto que estoy pagando, si estoy pagando gastos financieros. O sea, ese es el objetivo, medir el resultado. ¿Por medio de qué? De los ingresos, que son las ventas, lo que entró, menos los costos, los gastos, todos los gastos financieros, menos los impuestos y ver si me está generando una utilidad en un periodo determinado. Eso es bien importante. Entonces, ese es el objetivo principal. Y ahorita lo vamos a hacer. Por ahí vayan entrando al Classroom, por ahí está el ejercicio que vamos a realizar. Luego dice, ¿cuáles son los alimentos que lo integran? Ya dijimos, ingresos, costos, gastos, ganancia, pérdida o utilidad neta. Todo eso se encuentra en el boletín A11, o las normas de formación financiera. ¿Cómo se estructura el estado de resultados? Pues tenemos, ¿verdad?, lo operativo de la empresa, lo no operacional, tenemos las operaciones discontinuas, las extraordinarias, los impuestos y los efectos acumulados por principios en contabilidad y la utilidad por acción. Ok, pero vámonos a ir al operativo, que es lo que vamos a analizar en este semestre, jóvenes, lo operativo de la empresa. En esta sesión se deben representar los ingresos y gastos de las operaciones continuas que constituyen a la actividad primaria. O sea, corresponden al giro, a lo que yo me dedico. Si yo me dedico, ¿verdad?, por ejemplo, Bimbo se dedica a vender pan, a producir el pan y a venderlo, todo tipo de pan, tortillas. Pues eso es lo que vendió por esto. Esas son sus ventas, ¿sí? Menos el costo de ventas, lo que me costó producirlo, ¿sí? Y los gastos de venta que tuvo para poder distribuir este producto y los gastos de administración, todo eso es operativo. Ventas, costo de ventas, gastos de venta, gastos de administración, eso es lo operativo a lo que se dedica la empresa, al giro. Bien. Vámonos ahora a las operaciones discontinuas. Dicen que son ganancias o pérdidas resultantes de ventas o abandonos de un segmento del negocio. Es cuando, como son las discontinuas, que no pasa todo el tiempo, ¿sí? Que es por allá, muy, muy a lo largo. Yo no me dedico a vender terrenos, fíjense, operaciones discontinuas. Yo no me dedico a vender terrenos. Sin embargo, se dio la oportunidad, tenía un terreno y no lo ocupaba y lo vendí. Yo tuve una ganancia. Esas son operaciones discontinuas, ¿sí? O yo no me dedico a vender equipos de transporte. Sí, pero tenía un equipo de transporte ahí y lo vendí. Pero en igual de obtener una ganancia, obtuve una pérdida. Por el equipo de transporte, porque lo vendí al menor precio, al menor costo. Entonces, esas son operaciones discontinuas. Que son abandonos de segmentos de un negocio, de que ya no van a pasar. ¿Ok? Pero también tenemos partidas extraordinarias, fíjense. Ganancias o pérdidas resultantes de eventos y transacciones que cumplan estas dos características. No usuales y no frecuentes. Entonces, una, me saqué la lotería. No todos los días me saco la lotería. Entonces, esas son partidas extraordinarias. Me saqué la lotería. ¿Sí? Entonces, esas son partidas extraordinarias que no suceden. No son muy frecuentes. ¿Ok? Entonces, vámonos ahora al ejercicio. Ah, y por último, que algunos ya me preguntaron por aquí, ¿qué es la UPA, maestra? La UPA, jóvenes, es la utilidad por acción. ¿Cuánto vale cada acción de la empresa? ¿Sí? Eso es la UPA. Dice, la utilidad por acción, la UPA, es un indicador financiero utilizado por los analistas o inversionistas e inversionistas en el proceso de la toma de decisiones en los mercados de valores. La UPA es cuánto vale tu acción contablemente. Y dice ahí, como les leí, los analistas financieros, nosotros también la vamos a utilizar mucho para compararla con el precio que está en el mercado. Ah, yo tengo, ¿se acuerdan cuando miramos la prima en venta de acciones? Que es la ganancia que tenemos cuando vendemos acciones. Ah, pues la UPA es el precio de la acción contablemente. ¿Sí? Y la comparamos con la que está en el mercado y es donde sacamos la prima en venta de acciones. La UPA se puede calcular de muy diversas formas, dependiendo de las circunstancias particulares de orden económico y jurídico. Pero la, dice, es de carácter obligatorio, tanto para las empresas que cotizan en la bolsa como la gran mayoría de las entidades que no lo hacen. Su presentación debe, va a finalizar el estado de resultados. Ahí lo van a ver la UPA o el promedio ponderado de acciones. Y la UPA se determina la utilidad neta entre el número de acciones, güey. Está muy fácil. Utilidad neta entre el número de acciones. Pero ahorita lo vamos a ver en vivo y a todo color. Muy bien, es lo que yo les traía. Esta es la presentación, que ahorita lo vamos a hacer. No me voy a detener porque nos vamos a ir a hacerlo. Me quedan 18 minutos, ¿sí? Que lo vamos a hacer. Si no, lo terminamos, pero por lo menos empezar. El reto es terminarlo. Nos quedan 18 minutos. Ven, miento, sí, 18 minutos. Entonces, todo estado financiero, ya dijimos, se compone de tres partes. ¿Cuáles son? No los escucho. Título. Así es. Cuerpo y firma. Así es, el título, el encabezado, cuerpo y firma. Y aquí está, estado de resultados, la empresa, el periodo. Que vamos, ahí empieza por todo el cuerpo. ¿Qué es todo esto? Ventas netas, costo de ventas, utilidad bruta. A la utilidad bruta, ¿verdad? Le restamos los gastos de operación, que vienen siendo los gastos de venta, los gastos de administración. Y nos da una utilidad o perdió operación. Nos vamos con un resultado integral de financiamiento, los otros gastos, otros productos y así. Pero nos vamos a ir a vivo y a todo color. Vámonos al ejercicio. Vamos a realizar el ejercicio. Aquí se los puse. ¿Ustedes ya lo tienen por ahí? El ejercicio del estado de resultados. Hace días que se los envié. Sí, maestra. Ok, vamos a hacer aquí el ejercicio. Y como ya tengo aquí el Excel. Bueno, bueno, vamos a verlo luego. Para que vean que se puede trabajar, ¿eh? Cerramos este. Ahorita se los envío. Terminando la clase. Aquí está. Estaba resultando que el tesoro de la vida se llama. Cáculo. El tesoro de la vida. Ok, permítanme. Lo llevo para acá. Y aquí vamos a salirme de aquí. Voy de aquí y voy a buscar el archivo. El estado de resultados. El ejercicio del estado de resultados. Ya lo tienen ustedes por ahí porque yo no lo encuentro. Ya lo encuentro. Estaba resultado de resultados de clase. ¿Ya lo tienen por ahí, chicos? Sí. No los escucho. Bien. Pregúselo para acá. Sí, profesor, estamos listos. Muy bien, gracias. ¿Todos estamos listos? Profesor, ¿dónde está ese trabajo? Ese está en el classroom. Este es el tesoro de la vida. Está en el classroom. Y aquí estoy poniendo yo un Excel donde vamos a trabajar. Gracias, ya lo dice más para acá. No sé qué hice, chicos, el foro. ¿Cómo le hago? Ah, pues aquí. Aquí vamos a empezar. Ok. Primero que ya dijimos que, ¿sí lo tienen ya? Algunos, la mayoría, sí lo tienen. Ok. Dice que con los datos que se dan a continuación vamos a realizar el estado de resultados en base a las normas de información financiera. La empresa se llama el tesoro de la vida SADCB al 39 de diciembre del 2019. El encabezado. ¿Qué es lo que tiene que contener el encabezado? ¿Quién se acuerda? El nombre de la empresa, el estado financiero que estamos haciendo y después la fecha o periodo. Ok. Entonces le ponemos el nombre de la empresa. Voy a aprovechar aquí y lo voy a copiar. Voy a copiar todo. Y ahorita lo... Copiamos y me lo llevo para acá. Control B. Entonces se llama... El tesoro de la vida SADCB. Ok. Aquí ya lo tengo. Voy a quitarle la fecha para llevármela para abajo. Corto. Y me la llevo para acá. ¿Y qué estado financiero vamos a hacer? ¿Qué estado financiero? Estado de resultados integral. Así es. Estado de resultados. No, vamos a hacer estado de resultados porque el integral no lo vamos a hacer. Zulema, ¿me habló? ¿O quién me habló? Soy Dulce. Dulce. Ay, perdón, Dulce. Vamos a ponerle nada más estado de resultados porque no vamos a hacer el integral. Vamos a trabajar nosotros en análisis financiero nada más con el estado de resultados normal. ¿Sí? Todos ya saben que hay dos estados de resultados ahora, el normal y el integral. El integral no lo vamos a utilizar, chicos. ¿Vale? Vale. Ok. Entonces empezamos. Déjenme minimizarlo. Aquí, ahí está, chicos. Ahora sí ya. Todo estado de resultados, jóvenes, empieza con lo que ganó la empresa. Lo que ganó la empresa. Y son ventas netas. Otros lo manejan como ingresos totales. ¿Sí? Les digo, aclaro la situación porque a lo mejor en su empresa que les tocó analizar van a encontrar, maestro, no encuentro las ventas, pero lo manejan como ingresos. Entonces, pero aquí en el ejercicio yo les puse ventas netas. Entonces, empezamos con ventas netas. ¿Listos? Ventas netas. Pueden ir haciendo, pueden seguirme, lo pueden ir haciendo manual. Lo importante es que lo hagan, jóvenes, porque por ahí vamos a hacer el día miércoles, vamos a hacer un integral de todo. Primero el estado de resultados y luego el balance general. Ahorita se los voy a enviar también en la tarde. Ventas netas. Voy a la siguiente columna. Dice que traemos de ventas netas 30,750. ¿OK? Listos. A las ventas netas, todas las empresas jóvenes tienen costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? Lo que me cuesta, ¿sí? La mercancía, comprarla. Si soy una empresa comercial o lo que me cuesta, ¿verdad? Convertir ese producto y que llega a la materia prima, producción y sale ese producto determinado, costo de ventas. ¿Traemos costo de ventas en este ejercicio? Díganmelo, por favor. Díganmelo, por favor. Está abajo de 18,600. ¿OK? 18,600. Se me pasó que íbamos a ir poniendo con amarillo. ¿OK? 18,600. Muy bien. Una vez que ya tenemos las ventas netas y el costo de ventas, a las ventas netas, jóvenes, a lo que gané, que no se les olvide, a lo que gané, siempre se le quita lo que me costó, ¿verdad? Lo que me costó producir ese producto que vendí o lo que me costó ese producto que nada más ya lo compré laboral y lo vendí. Entonces, aquí le voy a poner menos a las ventas, le quito y me va a generar una utilidad bruta o una pérdida. Entonces, ¿qué hacemos? Me voy a la segunda columna para que se vea más claro. A los 30,000, le pongo un igual primero, le doy un clic a los 30,000, menos los 18,000 y enter. Y ya me dio la utilidad bruta. ¿Estamos bien? Entonces, ya tenemos la utilidad bruta. Jóvenes, de esos 12,150, la empresa, el tesoro de la vida, pues tiene que pagar los gastos operativos, tiene que pagar gastos financieros, tiene que pagar otros gastos si es que tiene, tiene que pagar impuestos. Vamos a ver qué tanta utilidad neta le va a quedar al final. Ahorita trae 12,150. ¡Ay, qué chilo! ¿Cuál chilo? Todavía de esos 12,150, jóvenes, tenemos que restarle los gastos de operación o gastos generales. Nosotros le vamos a poner gastos de operación. Mira pues, Nery, gastos de operación. Y se dividen en dos. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son esos? Este es como un título. De ventas y de ventas. Gastos de ventas. ¿Traemos gastos de ventas? Díganmelo, por favor. ¿Ustedes que lo tienen ahí? Gastos de ventas. Por acá está abajo, 4,500. Lo ponemos en amarillito y me lo llevo para acá, 4,000. Y me voy a la primer columna para que se vea más bonito. Todo puede ser, te puede ser una sola columna, ¿eh? Acuérdense, puede ser una columna. 4,500. Pero para que se vea, entenderlo mejor, estoy utilizando dos columnas. Y luego vienen los gastos de administración. Que le pagué al contador, que le pagué a la secretaria, que pagué la renta de la oficina. Esos son los gastos de administración, chicos. Ya se están acordando. Cuando llevaron la información financiera o la conta. Y traemos gastos de administración. 1,800. 1,800. ¿Ok? Esos son los gastos operativos, ¿sí? Que todas las empresas lo tienen, jóvenes. Todas las empresas tienen gastos de venta y gastos de administración. Los voy a sumar. Y voy a poner aquí un total, con mayúscula, total de gastos operativos. Como les digo, es de sinónimos. Unos manejan como gastos generales. Si hubiera puesto gastos generales, pues le pongo aquí total de gastos generales. Pero como maneje aquí operación, aquí le pongo total de gastos operativos. Y me lo llevo a la segunda columna. ¿Qué hago? Le pongo un igual, chicos. 4,500 más los 3,800. Y ya me dan 8,300. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Bien, ya tengo la utilidad bruta de estos 12,150, jóvenes. La empresa pagó 8,300. Entonces, ¿cuánto me quedó de utilidad de operación? ¿Qué hago? ¿Lo sumo o lo resto? Para que me dé la utilidad de operación. Se restan. Se restan, ¿verdad? Siempre se restan, jóvenes. Le pongo un igual y agarro los 12,150 menos los 8,300. Y ya me queda la utilidad de operación, 3,850. Estoy buscando aquí a ver si me pone la gallita. ¿Es esta? No, no es esta. ¿Es esta? Bueno, luego lo investigo para que aquí me pusiera. Ah, bueno. Después lo uso. Entonces, ya tenemos la utilidad de operación. Ahora vámonos. La empresa, jóvenes. Si no trajera operaciones con el extranjero o préstamos financieros o financiamiento, que es donde se deriva la pérdida cambiaria o la ganancia cambiaria o los intereses pagados o los intereses ganados, que eso es lo que forma el resultado integral de financiamiento, ¿sí? Si no trajéramos eso y si no trajéramos otros gastos y otros productos, estos 3,850 se convierten en utilidad antes de impuestos. ¿Estamos bien? Porque hay empresas que no ocupan financiamiento y no tienen operaciones con el extranjero. Entonces, no tienen resultado integral de financiamiento. Pero esta empresa, aquí en el ejercicio, ya vemos que traemos una pérdida cambiaria, una ganancia cambiaria. Entonces, sí vamos a traer un RIT. ¿Sí lo conocen el RIT? ¿Sí se acuerdan de él o no? Resultado integral de financiamiento. Es lo que le llamábamos antes como gastos financieros y productos financieros, jóvenes. Bueno, a lo mejor a ustedes ya no les tocó. Les tocó así, yo creo, resultado integral de financiamiento. ¿Sí lo han visto o no? Díganme. ¿Para yo irme más lento? Sí, maestra, sí lo hemos visto. ¿Sí lo han visto? Ok. Ok. Para entonces irme un poquito más rápido o irme más lento. O si voy muy rápido, párenme con toda confianza. Ok. Entonces, vamos a poner aquí las cuentas que conforman el resultado integral de financiamiento. Que como les decía, antes era el producto financiero y el gasto financiero. Pero ahora, ese gasto financiero viene siendo los intereses que pagamos y la pérdida cambiaria. ¿Sí? O sea, el gasto financiero viene siendo la pérdida cambiaria o el interés pagado. Yo por lo personal, les digo, a mí me gusta trabajar primero con lo que gané, que es el producto financiero. ¿Sí? Por esta ocasión se los voy a poner, por si a algunos no nos queda muy claro. ¿Sí? Pero si otros ya lo manejan y nada más ponen intereses ganados y ganancia cambiaria, adelante. Yo ahorita por esta ocasión voy a poner como título, ¿verdad? O cuando ganamos, que compramos en el extranjero o tenemos una ganancia cambiaria. ¿Sí sabemos lo que es una ganancia cambiaria o una pérdida cambiaria? Nos tiene que quedar claro porque vamos a analizar, jóvenes. Y si nos queda una palabrita o una cuenta ya que no la entendemos, entonces ya no vamos a hacer al 100% una interpretación correcta. Entonces, por eso les digo, los estamos volviendo a recordar. Porque yo sé que ya los hicieron, pero los estamos volviendo a recordar para que nos quede claro, para poder hacer más fácil el análisis financiero. ¿Sí? Entonces, ¿sí nos acordamos qué es la ganancia cambiaria y qué es la pérdida cambiaria? Sí, ¿no? Sí, ok. Entonces, vamos a ver, en los productos financieros viene siendo la ganancia. Traemos intereses ganados que le prestamos al vecino, le prestamos al socio y le cobramos el 10% de interés. Esos son intereses ganados. ¿Traemos intereses ganados en este ejercicio? Búsquenos por ahí. ¿Sí o no? ¿Traemos intereses ganados? No los escucho, ya se me fueron. Sí, hay 2.550. Ok, gracias, 2.550. Y aparte, dentro de los productos financieros, se los voy a poner aquí con amarillo porque es como título, dentro de los productos financieros también traemos la ganancia cambiaria. Cuando vamos a Estados Unidos, ¿verdad? Y el dólar estaba en 20 y venimos, lo compramos en 20 y venimos y ya está en 23. Yo tuve una ganancia cambiaria porque lo voy a vender en 23 y lo compré en 23. 3 pesos es mi ganancia cambiaria. ¿Traemos ganancia cambiaria en este ejercicio? Porque va a haber cosas que no va a haber. Sí, 1.300. ¿1.300? 1.300. 1.300. Muy bien. Ok. Y esos son los productos financieros. Ahora me voy, voy a poner como título, ¿verdad? Gastos financieros. Ahora es todo lo contrario. Gastos financieros. Que pedí prestado al banco o le pedí prestado al socio. Y no es gratis, me cobran intereses. Esos son los intereses pagados. Pero también vamos a tener pérdida cambiaria. Ahora es toda la tortilla al revés. Ahora voy al extranjero y compro, ¿verdad? Y estaba en 22 el dólar. Y cuando vengo y me doy cuenta que acá ya bajó el dólar a 20, pues ya perdí. Porque lo tuve que vender en 20. Entonces, es una pérdida cambiaria. ¿Traemos intereses pagados? ¿Traemos intereses pagados? ¿Intereses pagados? Díganme por ahí. ¿Cuánto? ¿Cuánto, por favor? 2.900. 1.900. ¿Dámos pago 900? 1.900. Y ganó 2.000 y cobró 2.550. Y vamos bien. ¿Y traemos pérdida cambiaria? ¿Pérdida cambiaria? Sí, 1.890. 1.890. Muy bien. Entonces, vengo y déjenme seleccionarla aquí. Marillo. Y la intereses pagados. Muy bien. Ahora sí vamos a sacar un total de resultado integral de financiamiento. ¿Listos? ¿Listos aquí? Total de resultado integral de financiamiento. Vamos a ver si nos da una pérdida o una ganancia. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí, chicos? Me voy a ir a la segunda columna. Le pongo un igual. Los productos financieros es ganancia de la empresa. ¿Sí? Yo por eso siempre lo hago así. ¿Por qué? Porque voy a sumar los productos financieros y le resto los gastos financieros. Si me da positivo ese resultado, quiere decir que la empresa obtuvo una ganancia en el resultado integral de financiamiento. Y si me da negativo, quiere decir que obtuvo una pérdida en el resultado integral de financiamiento. Vamos a hacerlo. ¿Sale? Ok. Le pongo un igual. 2,550 yo gané con intereses. Más le sumo la ganancia cambiaria que gané porque me fue a comprar al extranjero. Pero le voy a restar lo que pagué de intereses y le voy a restar lo que perdí por el tipo de cambio. Enter. Nos dio positivo. ¿Qué dijimos cuando nos da positivo ese resultado? ¿Es una ganancia o una pérdida para la empresa? Ganancia. Ganancia. Entonces aquí le voy a poner donde puse paréntesis, chicos, le voy a poner ganancia. Ganancia. Una ganancia. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Me quedo un minuto y si no terminamos, por lo menos los gastos. Por lo menos quedarnos utilidades de impuesto. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Ok. Ahora, fíjense, si nosotros quiéramos otros gastos y otros productos, ahí ya podemos determinar la utilidad antes de impuestos. Pero traemos otros gastos. Ya los miré por ahí. ¿Cuánto traemos de otros gastos? Ya los miré por aquí, chicos. Ya los miré. 1,700. 1,700. Y traemos también otros productos. Me los llevo hasta la segunda columna para acá. Ok. 1,000. ¿Otros productos? ¿1,000? 1,750. 1,150. 1,150. Perfecto. 1,150. Ok. Entonces, ya vamos a sacar la utilidad antes de impuestos. ¿Listos para la utilidad antes de impuestos? Le pongo un igual. Yo ya traigo una utilidad operativa aquí. 3,850. A esto, si el total de resultado anterior de financiamiento me da ganancia, la voy a sumar. Y si me da pérdida, la voy a restar. Pero ahorita, como me dio ganancia, pues, la voy a sumar. La sumo, los 1,060. Y los otros gastos, acuerden, siempre se restan. Yo desembolsé esos otros gastos. Entonces, menos los otros gastos. Más los otros productos. Y ya me queda una utilidad antes de impuestos. Esa es una manera de hacerlo. Acuérdense, el Excel tiene muchas maneras para llegar al mismo resultado. Nos dio 4,360. Ahora voy a hacerlo diferente. ¿Estamos listos? Lo voy a hacer diferente. Voy a borrarlo. Aquí, esta es su utilidad operativa, 3,850. Aquí supimos que el resultado anterior de financiamiento me dio positivo. Es ganancia. La dejo ahí. Yo sé que los otros gastos los tengo que restar. Entonces, lo voy a poner el negativo. Menos 1,700. ¿Ok? Y esos otros productos, yo sé que los voy a sumar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, voy a sacar una autosuma aquí nada más. Para sacar los tridantes de impuestos. Me posiciono aquí. Le pongo la sumatoria. Le pongo suma. Y entro. No nos dio el mismo resultado. 4,360. Ministro, no sé por qué. Yo traigo 4,340. Desde el RIF, a mí me dio 1,040. Y a usted le dio 1,060. Y no sé por qué. ¿Pas? Trae 2,550 intereses ganados. Rectifica aquí 2,550. 1,300. 1,900. Y 1,890. La cual pusiste 1,840 aquí, ¿o? Sí, tengo 1,890. A lo mejor está mal la fórmula, no sé. Mira, le pongo un igual. Le pongo un igual. Tomo los intereses ganados más la ganancia cambiaria, menos los 900 intereses pagados y menos los 1,890 y enter. Me da 1,060. A ver, ¿los demás lo están haciendo o nada más? A mí sí me da 1,060. Voy a ver las fórmulas. A lo mejor se equivocó la fórmula, no sé. Ah, bueno, chéquenla. A mí sí me da perfecto. Ana, gracias. Ok, hasta aquí la vamos a dejar porque todavía me falta sacar los impuestos y determinar las operaciones discontinas. Ya se las voy a platicar el día miércoles llegando. Va a ser nuestro desayuno. Ok, y vamos a sacar la UPA. Ahora, traten de contestar algunas preguntas que ya las pueden ir haciendo aquí. O los que ya lo hicieron. Mande, adelante, Dulce. Puso en Classroom que esto se lo tenemos que entregar a más tarde mañana, ¿qué no? No, mañana es lo del balance general. Ah, también el balance. Este es para nosotros. Este es de nosotros en clase. Bueno. Nunca te rindas. Mande. Y el balance general, ¿se lo vamos a subir al iVirtual también? Al Classroom, al Classroom nada más. Ah, ok. En el iVirtual no les puse nada. Nada más en el iVirtual. ¿Sí? Para que vayan, vayan el Classroom nada más. Vayan manejando. Les dije que en el iVirtual nada más una tarea les iba a dejar. Hagan el ejercicio, nunca te rindas. Está muy fácil, está muy fácil. Hágalo para que practiquen. Entonces, ¿alguna duda del estado de resultados? Ya les robé tres minutos por los que tienen clases. ¿Alguna duda? Entonces, nos quedamos. Aquí lo guardo. Nos quedamos para sacar el ISR. Y ya después van las operaciones. Ok, cuídense. Que tengan buen día. A la segunda. Buen día, maestra. Gracias, igualmente. Cuídense. Hasta la vista. Bye. Hasta luego. Chequen, les envío también por el Classroom. Cómo entrar a la página de la bolsa de menores valores. Traten de entrar y el miércoles, les pregunto cómo les fue. Hasta luego, Carlos. Buen día. Los veo en miércoles, si Dios quiere. Buen día. Gracias. Buen día. Buen día.